Con cada uno de vosotros el instrumento que el Señor ha puesto en este lugar hoy para que para nosotros es un honor tenerlo en medio nuestro, gloria a Dios. Aleluya, nuestro hermano Pedrito Martínez Lugo, gloria a Dios. Bien hermanos, seguimos adelante. Damos la gloria a nuestro Dios. Señor, cuando ella tomó la parte y habló de los que confían en la fuerza de los caballos, hay un verso aquí que tenía en consideración también para relacionarlo con lo que estaba leyendo al principio. En Proverbios 21 y verso 31, encontramos nosotros una expresión muy importante por lo que les voy a mencionar. Pero desde el 29 va diciendo, y leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. El caballo sea lista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Entonces regresamos a lo que les había invitado a leer. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Al Señor sea la gloria. Padre eterno, bendecimos tu nombre. Te agradecemos que nos permites estar congregados y sentir el gozo de tu presencia en una forma tan real. Y te bendecimos también por tu palabra. Y ayúdanos, señores, la reflexión que hemos de tener a fin de que lleves bendición a cada vida y que todos salgamos inspirados para seguir sirviéndote más de cerca. Y que se logre siempre mediante la adoración de tu pueblo que tú lleves la delantera y que tu nombre sea magnificado en todo tiempo. Con gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Cuando el hermano Marcheco me dijo la fecha que él iba a salir para Cuba, yo le dije, oye, qué cosa tremenda. Se van a encontrar él y el Papa por allá. Lo cierto es que, como el hermano testificaba, el hermano Marcheco no es fácil hacerlo callar y habla y habla con poder. Y lamentablemente, perdonando la ausencia del visitante que fue a Cuba por menos tiempo que el hermano Marcheco apenas se le podía entender lo que hablaba porque el pobrecito estaba tan débil. Si tuviera el poder de Dios hubiera llevado un mensaje de poder. Pero lo que leen la prensa y oyen noticias saben que la cosa no ha quedado mejor que lo que estaba luego de su visita. Pero al Señor damos la gloria. El Señor usa a sus siervos. Y como leímos, los que manejan todavía los carruajes guiados por cabaños o jalados por cabaños y eso todavía en Cuba está existiendo mucho. Yo fui por allí en el año 87 con el que soy el presidente de nuestra iglesia a nivel internacional y cuando llegamos a Holquín el hermano se bajó muy bien puesto con su traje y su colbata y pidió por favor que alguien nos consiga un taxi. Y nos trajeron un taxi tirado por un caballo que estaba tan delgadito que me dio lástima. Y ahí entonces abordamos para seguir por allí y en una esquina dejábamos unos pasajeros, otras pasajeras y en otras tomábamos otra. Al fin llegamos, pero una experiencia nueva. una experiencia nueva en ese tiempo para él, pero yo había andado en otras ocasiones en burro, en caballo, en mulas y mi esposa también en el trabajo en la obra del Señor. Eso no nos extraña. Lo que nos hace dar gloria a Dios es que no es con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu. ¡Aleluya! Dijo el profeta Jeremías cuando se encontraba frente a un reto difícil. Y yo sé que el hermano Macheco está allá luchando contra un poder fuerte y contra muchos poderes que atacan la obra del Señor, unos espirituales y otros políticos, pero para la gloria del Señor, el Dios que está con nosotros y que está allá porque no tiene limitación ni de tiempo ni de espacio, siempre hace cosas grandes. ¡Gloria sea nuestro Dios por siempre! En nuestro país hubo un gobernante que algunos a la vez recuerdan el nombre que anunció tantas cosas y era tan recio de carácter que entonces el pueblo que lo sigue le llamaba el caballo. Pero después que se jubiló se fue de fiesta y quien menos pensaba le dio una ofertada que lo dejó quejándose y todavía asuntos en pleito. Porque darle una ofertada a un ex gobernante consideraba falta de respeto pero el otro declaró eso fue entre amigos porque hacemos lo mismo. dar tragos y tragos hasta que perdemos el verdadero concepto de lo que es la ética y el respeto. Pero al Señor damos la gloria. En todas las circunstancias hermanos en todas las circunstancias de la vida hay una virtud extraordinaria y de gran importancia para cada uno. El apóstol Pablo había sufrido persecución sufrió necesidades sufrió hambres como expresa en su mismo escrito y en sus expresiones cuando escribió a los corintios y cuando escribió a los romanos en el capítulo 8 de su epístola dijo ciertamente lo que hoy nosotros podemos recibir con todo el corazón a pesar de la satisfacción de la mayoría de los pueblos a pesar de los fracasos de los sabios en la política y los científicos y los hombres que manejan la economía nosotros tenemos la seguridad de que el Señor tiene solución para todas las situaciones de los seres humanos y cuando San Pablo comparó con todos los ataques que venían contra Él y que pronosticaban lo que podría ocurrir a la iglesia del Señor en todos los tiempos mientras estemos en la tierra y no está exceptuada esta iglesia que es parte de la historia del desarrollo de la obra del Señor Jesucristo pero dijo Él ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó alabanos sea nuestro Dios para siempre ¿cuántos lo creen así hermanos? por tanto en todas circunstancias aunque vengan las pruebas y las luchas y los ataques del lado que vengan nosotros seguiremos siempre experimentando contentamiento espiritual por eso San Pablo nos dejó aconsejado que nos regocijemos en el Señor siempre no importa del lado que esté la moneda sea la cara simpática o sea la cruz siempre hermanos en medio de todos los reveses y en medio de todas las circunstancias tenemos un motivo grande para adorar al Señor porque Él todo lo puede por eso dice en el mismo capítulo 3 de Filipenses o 4 de Filipenses donde leímos todo lo puedo en Cristo que me fortalece ese regocijo que produce la presencia del Señor que nos hace gozando en el Espíritu en una forma tan hermosa como la que estuvimos participando y yo espero que no estemos ahora tristes porque estamos hablando la palabra el gozo del Señor es nuestra fortaleza y desde que llegamos al templo del Señor hermanos no hay cosa más hermosa que doblar nuestras rodillas hablar con Él y esperar su presencia en nuestras vidas y que al terminar el culto salimos más alegres conociéndonos mejor amándonos más y amando sobre todo más al Señor que nos ha libertado y nos ha brindado este privilegio de que aún en los posteriores tiempos que quedan a la iglesia en la tierra nos queda ánimo para seguir glorificando el nombre de nuestro Señor alabado sea el nombre del Señor Jesucristo un día como hoy en todo el mundo occidental y no está exento el pueblo hispano el pueblo latino se está celebrando lo que lo que llaman lo que representa el Papa el domingo el domingo de ramas y el otro el domingo de palmas sea como sea esa es la celebración grande para ellos y la lectura indica la lectura indica sobre la entrada triunfal que lo pronosticó lo profetizó el profeta Zacarías y que luego se cumple en el Nuevo Testamento cuando el Señor fue a llevar a efecto su entrada a Jerusalén cuando iba entrando en un burrito prestado porque no tenía limosina ni tenía los modernos taxis de este tiempo ni siquiera bicicleta ¿saben? porque ninguno ni los nombres de eso se conocía todavía eso ha venido en el mundo en el mundo moderno y ahora en el postmoderno que es el que estamos viviendo pues todas las cosas los técnicos las van mejorando cada día a su modo de ver y todo se hace tan fácil que yo creo que si el Señor no avanza a llevarse su iglesia habrá muchos que se dan para el culto volando en una galita que compran para no tener que pagar taxis ni gasolina tan caro aleluya mire hace como hace como 22 años más o menos en una asamblea que yo estaba presidiendo y le hablé a los hermanos y les dije yo creo que va a llegar el tiempo que habrá más templos cerrados y la gente llegará en un automóvil y depositará se acostumbra a hacerlo sus diezmos en un receptáculo que abra por allí y entonces por una pantalla estará viendo al que predica que nunca logra conocer a quienes lo oyen ni nunca los que lo oyen logran conocerlo bien a él mire no hace muchos días alguien me dijo yo soy miembro de tal iglesia una iglesia grandota y me embresí en esta ciudad hace 5 años y nunca he podido la mano darle la mano a mi pastor si nunca lo ha saludado su pastor nunca lo conoce tampoco pero el señor jesucristo dijo yo soy el buen pastor que conozco mis ovejas y ellas me conocen y las llamo con su nombre y ellas me siguen eso dijo Jesús y yo sigo al señor Jesús alabado sea el nombre del señor para siempre y después de haber hablado eso allí en esa asamblea a poco tiempo viajé a Dallas, Texas y entonces había un mega templo para una mega iglesia y pantalla suficiente para que a distancia la gente oyera y viera y de ahí podía su ofrenda o sus diezmos y se iban sin bajarse del vehículo y alguien me dijo hermano Pedrito y como usted sabía que eso iba a ser así hermano y el señor me dio esas palabras porque realmente hay cosas que el señor va revelando y la gente se las ingenia luego y algunos piensan que que hablamos disparates y otros piensan que nunca lo que dice la escritura o dice los predicadores pueda cumplirse pero el señor habla a su iglesia y nos prepara para todo estaba leyendo hace cerca como de mes y medio que en Japón hay alrededor de dos mil templos que están cerrados y nadie los visita entonces ahora se están lineando para llevar música de jazz y para llevar danzarinas importadas quien sabe hasta de los Estados Unidos y del centro y Suramérica para que los jóvenes vayan a ver eso y escucharlo y entonces lograr que esos templos se llenen se llenarán de gente pero lamentablemente la gente no estará llena de Cristo alabado sea nuestro Dios y la visión de la iglesia es que cada templo se llene ¿cuánto esperan un templo bien grande en este lugar? yo creo que ya este Jesús está pequeño gloria al nombre del Señor pero hay espacio por ahí también para que siga creciendo mientras mientras el Señor tiene su iglesia en la tierra nos tiene acá para una vida de calidad una vida de integridad que modele ante el mundo lo que significa la transformación mediante el poder de la palabra de Dios y mediante la obra del Espíritu Santo y mediante el testimonio santo de gente santa la iglesia seguirá avanzando y estaremos preparando hombres y mujeres cada día para el encuentro con el Señor pero hay que pedirle a Él que nos ayude de manera que nuestro corazón esté lleno de su presencia porque hay muchas cabezas llenas de teoría y de teología a su manera pero vacías de la presencia de Dios alabándose al nombre del Señor Jesucristo lo importante no es lo bueno y lo bonito que se le pueda decir a la gente lo importante es la eficacia del poder de Dios actuando en la vida desde los ancianos hasta los niños de manera que cada quien que se congrega salga conociendo más al Señor en la profundidad de lo que es su obra de gracia permitiendo más que el Espíritu Santo nos santifique y nos prepare para el encuentro con Él y así entonces nos pone en condición de amarnos unos a los otros que haya menos guerra entre llamados cristianos que haya menos contaminación de política mezclada con teología para uno cada uno engrandecerse a su capricho y ganar multitudes es importante que seamos cada día más sencillos más santos y nos preparemos para el encuentro con el Señor y así tendremos suficiente motivo para testificarle al mundo y sonreírle aún a nuestros enemigos dándole testimonio de que les amamos que les perdonamos y que les llamamos a encontrarse con la fuente de gracia y de poder que hemos encontrado y que cada día nos alface y nos ayuda a crecer siempre en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo amado sea nuestro Dios para siempre ese contentamiento en el Señor no lo proporciona simplemente el corazón humano a menos que se llene de su presencia no lo puede llenar ni satisfacer las riquezas el honor o la fama los capitales todo eso se va a quedar el Señor llamó a que amemos las cosas eternas donde